Buenas gente, vale, empezamos otro vídeo de la serie Este va dedicado a un personaje main, bueno, no como healer, pero es mi tanque favorito Y voy a intentarlo hacer muy bien Ya está Si, nos han tocado lo mismo, eh Yo le he reventado con tiraco en la cabeza al agudo Mierda, vale Voy a por bastión, eh Y al bastión me lo reviento No, porque ya estoy yo aquí para reventarle yo a él Muerto, ya está Y al rockhot Es aquí, es aquí, es aquí Ya voy por detrás suyo Qué buena Vale, como veréis, estas ya dan dos partidas con rockhot Y tendremos que ganar la primera y como no, la segunda en todos los capítulos de esta serie la perdemos Bueno, vamos a intentar hacer un completo Nunca hemos hecho el pleno, tío Ya A lo mejor en esta No, en la de Lucio sí No, hemos hecho el pleno No, no Que, o sea, eh, eh Que había sido una partidaza pero que no lo habíamos conseguido No, sí, está muerto ya Vale Y la Widow un toque también ¡Chugol! O sea, le pido un hechito a la Widow 2-0 2-0, ¿no? Sí El vídeo más largo de la historia Dos minutos, la primera partida Guau Porque se van todos La verdad es que cuando recarga ahí el rojo tiene como chatarra ¿Lo veis? Va a ir por abajo, eh Está aquí el rojo Voy a intentar marcar la diferencia, eh Contra el Bastion ¡Mierda! El Gendy, tío Revienta Es que los personajes que son muy ágiles a mí, tío O sea Contra el Hanzo ¿What? Vale, verga Vale, yo voy solo Intentando dar la vuelta contra el Bastion Es que tú contra el Bastion Como le pillas con el gancho Ya Vale, creo que el Bastion no me ha visto Aquí Kenji y el Rojo por arriba Y por abajo me ha salido Kenji ¡Haz por el gancho! Se va a ir para atrás ahora Vale Ya estoy más muerto, chaval Me ha pillado con el gancho, tío Buenísima, Yauma Gracias Está por abajo Qué buena ¡Ulti! ¡No! ¿Qué dices? ¿Te llegas a sacar la ulti un segundo antes, tío? Bueno, gente A ver Esto lo uso aquí en 3 contra 3 Porque tengo un team de 3, ¿vale? Pero personajes, por ejemplo, como Reaper Y todo eso que en algún momento de la serie Me va a tocar hacerlos Lo sabe en partida rápida Porque Reaper en 3 contra 3 No es que vaya De lo mejor Es Reaper Vamos a matar el pollo loco este, tío Que me tiene hasta Tú ya sabes Mierda Voy a por él Genji Un pelín bastante Qué bueno Vale Cúrate Lo he visto, ¿eh? Está abajo Mierda Te he tocado cargar mi ulti Vale Acaba de gastar el reflejar Eso me gusta Me agrada El Genji No se puede curar, ¿no? No O sea, ¿con qué le vayas quitando vida Poco a poco Y te vayas curando? Hostia Me he equivocado de tecla, tío Detrás, detrás No hay que buscar el empate No hay que buscar el empate Toma Oh, qué buena Vamos a ver la jugada destacada Y a por la siguiente partida A ver qué se ha hecho el pollo loco este Bueno Hago un cortecito Y ahora vuelvo Vale Comenzamos siguiente partida ¿Cómo o no? Nos vamos a coger arroz hot Y a ver si podemos ganarla Y hacer un pleno Hostia Están campeando, tío Pues le venimos por detrás Les venimos por detrás Mierda What the fuck O sea Me ha pego todo Si ya se le acabáis al tío Son team Es que tienen vigiladas las dos zonas Cuidado, cuidado Que hay un crack Que hay un crack Que hay un crack Hostias Detrás Que buena, tío Lo han hecho Lo han hecho súper bien Con que le vayas quitando vida Poco a poco Y tú te vayas curando Hostia Hostia Que quería matarlo a puños Así como para Para de esto Y casi me mata, tío Va a salir por aquí, tío Quiero hacer el pleno Creo que ya lo mato con el gancho Directamente Está perdiendo tiempo No, me habrá puesto un cepo Por aquí Me va a poner un cepo Ya está, lo ha puesto Sí Ya, pero es que el problema Es que va a ir a perder tiempo Y ya está Hostia Que cerdo, tío Salto, eh Que cerdo, tío Seguramente con un gancho Lo mataba, tío Vale 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 Que no estén campeando ahora Por favor Voy a ir mucho a pedir Sí Veo el escudo ahí del Reinhardt, eh Que veo el escudo del Reinhardt Sí Tío, tienen torsion, eh Voy a dejar que me haga un poquito de daño Y luego me curo Voy a cargar antes mi ulti ¡Mierda! A tu espalda No, o sea Yo a ti correría un poco Un poco, eh Está aquí el Reinhardt O sea Es que Tanqueo, tanqueo, eh Tanqueo bombas Tú ves curándome Ves curándome Así cargas tu ulti Mierda Mierda La torreta El Reinhardt Está conmigo el Reinhardt Vale, sí La he matado yo Ahora Tío, ya Que van a jugar el Campero No van a venir aquí, eh Para nada No, no, no No están jugando Campero ahora A lo mejor el soldado Que hacía como rata Como antes la Widow Le doy a una Y el tío me está jodiendo bastante Mierda La orilla Buenísima Rompemos su escudo, eh Por si acaso No querían campear Preparados para la batalla Seleccione Vale No, o sea Por mi que han dejado de campear Porque les hemos reventado Y han dicho Ya nos tienen la jugada pillada Pues Pues salimos Posiblemente La partida del Rojo La estoy grabando Después de la de Lucio Vale Poco después de la de Lucio Pero Pero la Os la traeré mañana Vale Porque no Para que no haya subidón De vídeos hoy Porque ya han venido Tres vídeos hoy O sea que Tened en cuenta Que ahora tengo tiempo Pero en el momento En el que no tenga tiempo Os dejo muchos vídeos preparados Para intentar subir alguno Muerta la Mari ¿Qué? ¿Qué? Bueno Espero que os haya gustado Gracias por ver el video ¿Qué?